Lloras en miradas que no existen más Siguiendo pisadas en el sueño, supo gastar Y en tres palabras lograbas de fuerza En no se perdone, encontraste en la enverencia Vivís encerrada en tu mundo rosárgico Y un cielo tan gris que lo hace más trágico Pero no te culpo, solemos caer Las manos no llegan, no tienes sostén La puerta entre abierta y vos no pasaste En tus propios miedos caíste y caigaste Sus sombras se fueron emborrachadas Y es que fue tu amor la de esa cara En tus propios miedos caíste y caíste y caíste y caíste y caíste Tus ganas estén y mueren quemadas En tus propios miedos caíste y caíste y caíste En tus propios miedos caíste y caíste y caíste y caíste y caíste La desacabas 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 ¡Gracias!